Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al espacio de la entrevista aquí en Biofera Televisión. Hoy tenemos con nosotros al consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez. Buenas tardes, consejero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros en una nueva ocasión. Gracias a usted por invitarme. Bueno, se lo comentaba antes, hace ya dos meses de la última entrevista que tuvimos aquí en este mismo espacio, fue de hecho a poquito de inaugurarse el espacio de la entrevista, en un giro radical de 360 grados. Recuerdo que en ese entonces pasamos de ser lo mejor a lo peor, actualmente estamos bien, pero claro, lo comentábamos, desgraciadamente no solo depende de nosotros, también depende de cómo estén los principales países emisores. Efectivamente, eso es lo que venimos diciendo, que esto es muy cambiante, es muy variable y es muy difícil prever lo que va a pasar. Yo creo que lo dices bien, cuando hace dos meses Lanzarote tenía unos números muy malos, éramos posiblemente, llegamos a tener picos de ser, digamos, la peor cifra de España y hoy posiblemente seamos de lo mejorcito que hay en España, con muy poquitos afectados, me parece que no hay ninguno ingresado, pero tenemos el hándicap de que todos los países emisores de turistas están muchísimo peor. Y es más, la mayoría de ellos están cerrados casi hasta diciembre, como en el caso del Reino Unido, que por orden de restricción están cerrados hasta el día 2 de diciembre. Con lo cual, bueno, es lo que pasa, es lo que tiene este virus, este dichoso COVID-19, que es tan cambiante, es tan variable, que es muy difícil realmente marcar una línea o ser una línea determinada porque todos los días cambia constantemente todo. Claro, es que lo tengo aquí apuntado porque ahora mismo nosotros estamos en 44 casos por cada 100.000 habitantes. Recuerdo que en la anterior entrevista nos decía que Alemania nos pedía 50 casos por cada 100.000 habitantes y en el caso del Reino Unido, 20. Estamos, en fin, repito, estamos estables, pero claro, lo que comentamos, por ejemplo, el caso del Reino Unido no piensa o no tiene intención de momento de reabrir su mercado hasta el próximo 2 de diciembre. Claro, efectivamente. Yo creo que tengo que también pensar una cosa, yo creo que tenemos que un poco situarnos bien. Nosotros aquí en España hemos siempre pedido que se haga turismo interno, ¿vale?, para intentar salvar la economía. Hay que entender que esos países también quieren lo mismo. Si empezamos a mirar cifras, pues tenéis de cuenta que los turistas que bajan a Lanzarote dejan muchos millones de euros en Lanzarote. Lógicamente, tanto Irlanda como el Reino Unido, ¿qué están diciendo? No, que eso de aquí haga turismo interior también para salvar la economía. Yo creo que va por ahí el hecho de restringir por fechas tan determinadas precisamente por eso. Hay que reconocer, por ejemplo, que tanto en Irlanda como en el Reino Unido la temporada de verano no ha sido buena en cuanto al tema climatológico. Aparte, nosotros tenemos constantemente reuniones con compañías, con colaboradores y tenemos monitorizados diariamente todo lo que pasa en esos países. No ha habido buena temporada de verano, no ha sido cálido, ha sido más bien frío y por el hábito que tengan ellos de viajar están como locos por salir. En inglés y en Irlandés salen dos o tres veces al año de vacaciones. Entonces, están locos por salir. Eso es lo que nos dicen las compañías. Las compañías tienen unas altas peticiones para salir a la hora de salir y bueno, esperamos que paran ahora para Navidad. Si levantan un poquito el veto de viajar, pues no salvemos mucho. La temporada no está salvada, pero sí que ayude a por lo menos empezar a reactivar la economía de otra manera. Sí, que desde luego no podemos pensar en ganar dinero, sino en mantenernos, en subsistir, que es lo que importa ahora mismo. Yo lo he dicho, yo creo que tenemos que pensar en economía cero. O sea, mantener lo que tenemos, no perder, y yo muchas veces digo que es mejor perder 10 que no perder 90. Pero bueno, eso más o menos, el cálculo que hemos hecho para mantener esas cifras es aproximadamente unos 25.000 turistas, 30.000 turistas de 85.000, 89.000 camas que tenemos. Entonces bueno, yo creo que con un porcentaje así, por lo menos, se puede aguantar mínimamente para que la economía no se muera. Menos de eso, lógicamente, va a ser un desastre. Bueno, comentaba antes que una de las estrategias ha sido precisamente ese turismo interior para, digamos, compensar ese turismo que no está llegando a la isla actualmente. Pero claro, si después miramos hacia la península, también hay muchos lugares que, en fin, que están bastante mal. Con lo cual, no sé si ahora mismo a la isla está llegando otro turismo que maquille esas cifras que nos faltan por el lado. Bueno, viene algo de todo. Ahora mismo está llegando algo de todo. Es cierto que a nosotros, la temporada de verano, la semana del turismo peninsular, pero justo después de ese verano es cuando vino toda la segunda ola, digamos, a tanto a ciudades Madrid-Barcelona. Nosotros hay que reconocer que van a los últimos de grandes capitales, como en Madrid-Barcelona, pero de Madrid hay que pensar que todas las provincias limítrofes a la comunidad de Madrid son las que van a bajas para viajar. Y si me confina en Madrid es muy difícil que esas comunidades limítrofes puedan ir a Madrid para poder coger avión. Igual pasa con Barcelona. Entonces, nosotros tenemos Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid... Entonces, bueno, eso es un poco lo que no ha salvado, que ha ayudado a mantener un poco la temporada de verano. De hecho, bueno, para algunos establecimientos y para algunos hoteles no ha sido malo, pero claro, porque trabajan con un tipo de turismo. Entonces, aquí hay que pensar que en Anzalote hay hoteles que trabajan con turismos muy determinados. Hay muchos que centralizan en el alemán, el peninsular, el inglés... ...lógicamente, sin función del cliente que tienen, pueden abrir o cerrar o cambian las previsiones a la hora de abrir, que eso es un poco lo que ha pasado también. Claro, que están a la expectativa, digámoslo así, porque no se la pueden jugar, porque ya pasó, de hecho, antes de esta segunda ola, que alguno empezó a reincorporar a alguno de sus trabajadores, empezó a abrir y tuvo que dar pasos hacia detrás, con lo cual estarán a la expectativa, precisamente, y como bien dices, de que llegue ese turismo del que ellos se nutren, ¿no?, en este caso. Sí, efectivamente. Bueno, hay una cosa, dentro de lo malo que es este virus, pues tenemos que también ver las oportunidades que da y un poco que hemos tenido que aprender a convivir con él. Lógicamente, lo que sabemos ahora no es lo mismo que lo que sabíamos hace ocho meses. Hace ocho meses se cierran los hoteles, el tema de los ERTEs, no sabemos muy bien cómo vienen a funcionar, bueno, ha habido prórroga de los ERTEs, los hoteles, algunos, la previsión que han hecho, bueno, la han ido haciendo en función del tribo que ha venido, otros que iban a abrir no la han hecho, porque se ha frenado el tribo inglés, entonces, bueno, todo eso nos ha ayudado a ir aprendiendo un poco para, a partir de ahí, a ver cómo tenemos que comportarnos en cuanto a la inestabilidad que genera todo el tema del virus. Hay hoteles que cerran, pero van a empezar a abrir otra vez, entonces, bueno, yo estoy esperando un poco a que haya una pequeña estabilización a la hora de viajar, o sea, que ya sea habitual a viajar a Lanzarote, desde la Reino Unida y a Alemania, y en función de eso, pues, podamos ir estabilizando la apertura de los hoteles. ¿Y cuáles son las previsiones? Quiero decir, porque, como bien dice ya, la temporada de invierno, lo que es salvarse, salvarse quizás no, pero, ¿cuáles son las previsiones? Porque, por ejemplo, Turismo Lanzarote estuvo en una feria muy importante turística, se mantienen reuniones con distintos turoperadores, ¿cuáles son las sensaciones de cara a las Navidades, por ejemplo, o a principios del año que viene? Bueno, la reunión la mantenemos desde enero, desde enero estamos constantemente reunidos con ellos, y lo que te contaba antes, hemos monotorizado, lo hacemos diariamente, monotorizamos todos los datos de los países emisores para ver cómo es la evolución del virus en cada uno de ellos, las previsiones son buenas, nosotros hablamos con las compañías, y ellos lo que quieren es un poco recuperar las previsiones que había, estamos hablando de que nosotros firmamos, el año pasado en Fitur, firmamos incremento de plazas para Lanzarote, pues, todas, casi todas las compañías, hablo de Jetu, de Tui, de Iberia Express, de Vueling, todas superaban dos dígitos y todas iban por encima del 20%, esas cifras son difíciles, pero ellos, lógicamente, esas previsiones se hacían en función de su plan de veredad económico, con lo cual, tienen esa necesidad de poner aviones en el aire, pero también estamos viendo que hay demanda, ¿por qué? Porque lo que digo, o sea, el Reino Unido, los habitantes necesitan viajar, tienen que viajar, porque va en su ADN, y la compañía necesita poner avión, entonces, ese feeling es bueno, dependemos de que esos países abran, abran las fronteras, permitan el viaje, y luego, sobre todo, y eso yo vengo diciendo desde febrero que empezó esto, que Europa se ponga de acuerdo en cómo hay que viajar, creo que eso es fundamental, aparece seco en Alemania que empezó a pedir los test en aeropuertos, ya tropiezas empiezan a hacer lo mismo, qué fácil hubiera sido eso, hacerlo en el mes de febrero, hubiéramos ganado seis meses de economía, era muy fácil pedir test, pero bueno, parece ser que la diplomacia falló, yo creo que también por un poco el desconocimiento que había sobre el virus, o los efectos que podía tener, pero hubiera sido fundamental, y creo que sigue siendo fundamental, y yo espero que así sea, que Europa se ponga de acuerdo en cómo hay que viajar, para que todo el mundo tenga la misma información, maneje los mismos test, y sobre todo, queremos confianza para que el turista pueda viajar. Ahora vamos con el tema de los test, porque es fundamental en esta situación, pero antes nombraba lo de TUI, por ejemplo, que es una importante empresa alemana, y hace poquito nos llegaba un comunicado diciendo que se entrará en Canarias, o tiene intención de entrar en Canarias, toda esta temporada que queda de invierno. Efectivamente, sobre todo porque es un destino, porque le da a hacer más seguridad. Primero, ya no solo por las cifras, tenso cuenta que tal y como está el mismo la pandemia, yo creo que es un riesgo viajar a zonas donde no hay ciertas garantías, tanto sanitarias como jurídicas. Aquí en Canarias tenemos un dato importante, aunque estamos en el contento africano, por geografía somos Europa, eso da una garantía jurídica y sanitaria que Turquía no la da, Israel no la da, el norte de África no la da, con lo cual, lógicamente, esos países se fían mucho más de un país europeo, por tanto, llevamos ventaja. El tema está que aquí sepamos responder. En verano tuvimos muy buenas cifras, íbamos en un crecimiento muy moderado, pero paulatino y progresivo, creo que se notó, lo que pasa es que al final tuvimos la desgracia de caer con los datos que tuvimos, y obviamente todo eso se nos cayó, y como decíamos al principio, ahora, que tengo buenos datos, se han caído los países de visores. Bueno, esperemos a que esto se pueda recuperar, pero tenemos que aprender, que hay que convivir con el virus antes de una temporada. Claro, sí, hay que aprender a vivir con eso, y ya lo hemos dicho muchísimas veces. El tema de, como decíamos, de los test, que han habido muchas novedades también, se han dicho muchísimas cosas a lo largo de estos meses, actualmente, se empezó porque se haría a los estudiantes, lo dijo el propio Cabildo Lanzarote, después se ha dicho, si me equivoco, me corrige, que se hará a los residentes de aquí, Canarias, y ahora también se ha dicho, por parte de AENA, que va a habilitar una zona para que los turistas internacionales vengan con una PCR negativa. Bueno, yo siempre he tenido la misma opinión, yo siempre he dicho que los testes que hacemos son a todo el mundo que entra. Tenemos una gran ventaja, por una zona geográfica que tenemos, que somos islas. Al seguir tenemos dos puertas de entrada nada más, puerto y aeropuerto. Y yo creo que, y lo que lo exigí desde el principio, los testes deben hacerse a todos los que entran, porque todos son potencialmente peligrosos ahora de contagiar. Da igual que seas español, francés, alemán, todos tenemos la misma posibilidad de contagiar. Con lo cual, yo siempre insistí en que había que hacerlo a todos los testes. Y siempre defender el aeropuerto, porque es donde se hace el control. Pero por una razón muy sencilla, cuando sale el tema del decreto del gobierno de Canarias de hacer hoteles, bueno, de no tener nada, a tener eso, se puede controlar una parte de lo que es la gente que entra a la isla. Pero hay que pensar que del aeropuerto al hotel, coge transporte público, coge tasis, coge coche alquiler, puede parar en una tienda, en una farmacia, a tomarse un café. O sea, no va directamente al hotel. Entonces, bueno, ahí se pierde un poco la pista de con quién puede estar. ¿Qué es lo más sencillo? Bueno, lo más sencillo es eso, es hacerlo en la entrada al aeropuerto y luego que AENA y las autoridades sanitarias establezcan qué tipo de testes que hay que hacer y después que AENA establezcan qué operativa hay que seguir para que no afecte ni a la ciudad aeroportuaria ni a la operativa aeroportuaria. Vale, lo que se ha establecido por AENA en este caso, que se piensa que se va a poner en funcionamiento el próximo lunes, el día 23 de noviembre, es que los viajeros internacionales vengan, es decir, es como comprobar que vienen con una PCR negativa de origen y una vez que, si en el caso de que no trajesen esa PCR negativa, se les haría en el lugar, Sí, pero eso es lo que ha establecido el gobierno de España en función de lo que ha hecho el resto de Europa. Alemania ya lo estaba exigiendo, estaba exigiendo esos PCR, se recomienda y se exige que España que viene con PCR y el que no tenga se le hace. Bueno, pero eso es lo que yo digo, eso yo creo que hay que establecer una normativa europea de que todo el mundo está de acuerdo, de que eso es lo que hay que hacer en toda Europa, con lo cual ya sabe el turista lo que tiene que hacer. Lo que no puede ser es que en España se haga de una manera, en España se haga de otra y de otra, tenemos que intentar unificar el criterio a nivel europeo, pero por normativa, no por recomendación, por normativa, de manera que sea obligatorio. Usted viene, usted va de vacaciones, bueno, pues usted igual que tiene que llevar un champú de 100 centímetros cúbicos y una colore que no pase de 100 mililitros, usted tiene que llevar un PCR, si no lo puede viajar. Claro. Pero eso, a nivel europeo, entonces, digamos que esa actitud se va a normalizar. Mientras no sea por normativa, bueno, cada país exigirá o no, o tipo de test, depende de qué tipo de test, si es el PCR, si es el antígeno, con la parte que también intentan permitir los antígenos, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es normalizar y que todo el mundo sepa y tenga claro cómo hay que viajar y eso pasaría por normativa europea, lo que llegamos pidiendo, por lo menos yo como consejero de turismo de Alanzarote, lo he pedido desde el principio. Claro, un protocolo más, digámoslo así, que todo el mundo sepa, igual que sabemos que tenemos que llevar la mascarilla y tenemos que lavarnos las manos constantemente, pues saber que cuando vas a viajar tienes que llevar X certificado o tienes que hacerte la prueba. ¿Qué pasó cuando fueron los tratados del 11 de septiembre? A partir de ese momento se hizo una noticia diciendo que la gente no puede viajar con líquidos a bordo. Claro. Y ya dijeron, oiga, para usted evitar eso, vaya al aeropuerto media hora antes para pasar los controles. Bueno, eso ya se hizo normal, ya se normalizó, ya todo el mundo sabe cómo tiene que viajar en una bolsa transparente, fuera del equipaje, que lo vean, bueno, pues aquí hay que hacer lo mismo, usted tiene que viajar con un documento que certifique que usted tiene el PCR hecho y es negativo. Claro, es decir, traerlo, lo que decimos, traerlo de origen y en caso de que no, que ojo, por cierto, con no cumplir con esta norma porque estuve leyendo las multas y tela con las multitas, que se ve bastante... Sí, bueno, pero yo creo que tenemos que ser responsables todos, yo creo que lo primero, lo primero que tomas en serio qué significa el COVID, yo creo que es lo primero que hay que hacer, estamos viendo aquí en España hay mucha responsabilidad, constantemente, todos los días, a diario, está saliendo que están abortando fiestas y nocturnas, fiestas, todo de forma clandestina, bueno, tenemos que tomarlo en serio. Después, eso ya, los residentes, los que estamos aquí, luego, el que viaja, tiene que ser responsable y tiene que también llevar su certificado, primero para su tranquilidad y después para tranquilidad al destino al que va, pero yo creo que eso es responsabilidad individual, pero con vistas de que no hay, de que hay mucha gente responsable, yo entiendo que eso se quita, lógicamente, con multas, yo creo que la lista para cumplirla y el que no cumpla, pues hay que sancionarlo. Y lo aviso, porque de hecho lo tengo aquí apuntado, que se prevén multas de 60.000 euros hasta los 600.000, infracciones muy graves, de 3.000 a 60.000 las graves y hasta de 3.000 euros las leves. Con lo cual, vamos a pensarlo los dos veces, aunque en realidad no debería ni hacer falta decir esto, pero parece que desgraciadamente cuando nos tocan el bolsillo es cuando muchas veces nos damos cuenta. Yo esta mañana estaba escuchando las noticias a las 7 de la mañana y estaba un chico de unos 20 y pocos años diciendo que las seguras que le quedaron de Colombia eran problemas de corazón y advertían que en la gente joven podía haber problemas de corazón, de hígado y de pulmón, que se tomaran en serio. Había especialistas hablando de este tema. Bueno, parece ser que no, porque seguimos teniendo el mismo problema. Todas las fiestas con jóvenes, los botellones, en la península esta mañana decían que se habían votado cerca de 20 botellones. Bueno, seamos responsables, pero ya no por nosotros, no por los que estemos en casa. Bueno, y de hecho, exacto, y de hecho lo de los jóvenes yo creo que ya había quedado claro porque hemos visto, en fin, declaraciones de muchísimos jóvenes que tras haber pasado el COVID están incluso teniendo que aprender a caminar y hablar. Es decir, que no por tener una edad u otra, a ver, es cierto que el colectivo más vulnerable han sido los mayores, pero también hay que tener en cuenta que tú como joven puedes efectivamente contagiar a... Y hay gente sana, deportistas, en lo que hablaba el chico estaba un chico deportista, pero bueno, por eso digo, responsabilidad de todo, pero ya por nosotros sino también por los demás. Y el tema de alojamiento, consejero, no sé cómo están las cifras ahora mismo. ¿De alojamiento de porcentajes? Sí. muy bajos, no tengo el dato de, porque ese dato lo maneja Solán, no tengo, pero muy bajo, muy bajo, yo creo que no llega ni al 20%, no creo que está muy por debajo de eso. Y vamos, que iba a decir que con el tiempo que tenemos también, ¿cuánto nos hubiese gustado a los turistas venir con...? Pero también pensemos una cosa, a ver, yo creo que también tenemos que la información manejarla correctamente, a ver, no todo el turista que viene va al hotel. Claro. Entonces, tenemos que también manejar, entonces, claro, la cifra que tenemos la ocupación de hotel es una, pero hay turistas que van a casas rurales que no están en las cifras de los hoteles, familiares que vienen a casa de amigos, amigos que vienen a casa de amigos, o sea, que hay que también tener, manejar, y claro, hay muchas cifras que se escapan, o sea, pero hay que pensar que en Anzalote, por desgracia, tenemos un volumen importante de vivienda vacacional no declarada, con lo cual, ese porcentaje no se ocupa. Entonces, nosotros lo que hacemos es manejamos cifras de aeropuerto, o sea, nosotros cuando manejamos turistas son cifras de la gente que viene en los aviones y luego ahí extrapolamos, hacemos un pequeño descarte, ya por las cifras que manejamos en otros años, un pequeño descarte, pero la cifra que maneja Turismo en Anzalote siempre cifras de ocupación de aerolíneas. Claro, porque por ejemplo, se habla de muy poco turismo, pero yo estuve el pasado domingo por ejemplo en el Mercadillo de la Villa y ya se ve cierto movimiento y en Puerto del Carmen también la gente que ha estado paseándose me dice que ya empieza a palparse, digamos, una situación un poco diferente a la de hace mes y medio aproximadamente. Hay un dato que si manejamos así un poco por encima, porque hay muchas viviendas no declaradas, pero claro, lógicamente en temas de COVID la gente en los estudios ha preferido siempre viviendas vacacionales porque le daba más autonomía deudimientos y también una máquina vacacional ocupa poco espacio público compartido con otros. Entonces, ese fue un poco el modelo más elegido. Pero bueno, son cien, porque nosotros también nos metemos en internet y vemos un poco cómo se manejan esos mercados y un poco, bueno, está aporando datos y vamos a esa conclusión. Pero es cierto que hay que tener cuidado con eso, o sea, hay un turismo que se escapa por esa vivienda no declarada y no todo el que viene va a hotel. Entonces, claro, el manejo de la ocupación de la hotelera declara de una cosa y la no declarada es otra, que también son turistas al final. Por desgracia, no podemos controlarlo, pero bueno, intentaremos algún día poder tener todo eso en orden. Bueno, nos quedamos con ese mensaje de cierto optimismo, como siempre, continuamos haciendo un llamamiento a la responsabilidad que van todos nosotros y a ver cómo vamos de aquí a finales de año y principios del que viene. Dese cuenta que Lanzarote ha sido el destino preferido por Europa durante mucho tiempo. Somos el destino preferido mundial para los irlandeses. Tenemos unas condiciones distintas al resto de islas. Somos más pequeños porque tenemos una oferta turística mucho más atractiva, muy bien definida, centros turísticos, el otro que es por el estirismo, el sabor del Lanzarote, el maíz, o sea, lo que tenemos nosotros, otras islas no tienen. Entonces, y luego a ser más pequeño, es, digamos, más controlable los datos que hay al tema del virus, con lo cual, eso también genera confianza en el turista. Por lo tanto, en ese aspecto, están deseando viajar a Lanzarote y solo falta, bueno, que esos países levanten un poco el pie, permitan hacer esos viajes y luego hay que recibirlo con brazos abiertos porque aparte, nos viene muy bien a la economía y aparte, como es de lo que vivimos, yo creo que es necesario. Por cierto, ahora que no lo del Saborea Lanzarote, ¿se sabe algo o se va a hacer algo? No, Saborea, lógicamente, están prohibidos los datos masivos, con lo cual, este año Saborea no se va a hacer. Haremos un pequeño recordatorio para mantenerla tal, pero bueno, el otro día, cuando estuvo aquí la ministra, ella es embajadora de Saborea, me recordaba, aparte, me lo decía, que le hubiera gustado mucho la chiqueta, que le habíamos regalado en el decimor de Saborea y luego me dijo que en el próximo festival que hiciéramos, que yo la había invitado porque era el anterior, que no puedo venir, que vendría encantada porque aparte, le habían dicho que en Lanzarote decíamos un festival de lo mejorcito de España en cuanto a cómo se generaba ese festival y desde luego, yo creo que se ha hecho en boca de la ministra y hay que agradecerlo también. Bueno, son restricciones, pero son restricciones que tocan y ya el año que viene volveremos, ¿no? Sí, esto pasará, con lo cual pasará, volveremos a tener seguramente lo que teníamos antes, pero bueno, digamos que esto lo dé para aprender y sobre todo, y lo que digo siempre, seamos responsables para que pase cuanto antes. Como un cartel que vi yo, una lectura que viene de un cartel y le decía un padre, un niño, papá, me han dicho a la calle y el virus se va y le ponía por debajo. Si un niño lo entiende, ¿por qué está difícil que un mayor también lo entienda? Desde luego. Bueno, es que lo hemos dicho desde el comienzo cuando tenían miedo a los colegios, es que los niños muchas veces están más concienciados y los mayores, desde luego, son los más responsables y nos han dado un gran ejemplo durante toda esta etapa. Y recordar eso, que las restricciones son las restricciones y que probablemente si en Lanzarote estamos ahora mismo como estamos, ha sido también por ser restrictivos cuando todo se trata de hacerlo. Pues yo creo que sí, al final, bueno, es un momento donde la gente lo está pasando mal, las tenemos que tomar y siempre se hacen con intentar beneficiar a la mayor gente posible. Alguien siempre sale perjudicado, pero desde luego yo creo que han sido acertadas y yo creo que la comisión de Alcádez y el presidente de Alcádez lo han acertado en el aspecto de prohibir ciertas cosas, restringir horarios porque así hemos conseguido por lo menos esas cifras bajarlas y estar como estamos ahora. Desde luego, tengamos paciencia que entre todos seguro que salimos adelante. Pues muchas gracias, consejero, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez que le vea ya podamos hablar de turismo en esta amplia. Eso es lo que deseamos, trabajamos para eso, a ver si al final lo podemos conseguir, pero insisto, no depende eso de nosotros, depende también de lo que hagan otros y bueno, nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, noche sin dormir, bueno, no ha sido fácil, no ha sido fácil, ni está siendo fácil, pero bueno, estamos aquí para hacer eso que es nuestra obligación y seguiremos así. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por elegirnos un día más, les dejo en unos minutos, hoy sí se reincorpora nuestro compañero Jaime. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!